Radio Cultura Podcast. Seguimos en redes sociales, arroba Radio Cultura Bea. ¿Qué tal amigas y amigos? Muy buenas tardes. Muy bienvenidos una vez más a Conversatorio. Un espacio para conversar, para reflexionar, relajados, sobre temas que a veces no están necesariamente en la agenda cotidiana, pero parece interesante comentarlos. Yo les anticipo que tengo una gran alegría y un gran honor con la invitada que nos acompaña, a que voy a saludar ya mismo dándole la bienvenida antes de presentarla formalmente. Hola Silvia Bula, muchas gracias por estar hoy con nosotros. No, gracias. Gracias a vos Javier por tu invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Permítanme presentarla formalmente a Silvia Bula y prepárense porque Silvia es presidenta o presidente, como ella dice, a mí me cuesta, pero trato de respetar ese deseo, presidente de ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Es una asociación que tiene ya muchas décadas, 50 años o 70. 72 años. 72 años y es la primera mujer que conduce la entidad. Así que después vamos a hablar de ese tema también, del rol de la mujer. Porque Silvia, además, es presidente de Danisco Argentina y directora de Recursos Humanos para Latinoamérica de International Flavors and Fragrances, perdón mi inglés, IEF. Sería Sabores y Fragancias Internacionales. Dos empresas, o del mismo grupo, después le voy a pedir a ella que nos sacara un poco. De tal manera que estamos hablando de una persona con una responsabilidad ejecutiva empresaria muy significativa. Fue presidente de DuPont Argentina y ocupó varias posiciones regionales en el área de Recursos Humanos de la empresa. En 2020 fue reconocida como la mujer destacada del ámbito empresarial por parte de Women Corporate Directors Foundations. Y en 2023, como una de las personas más influyentes en el ámbito empresarial, según el Ranking Horse, publicado por el cronista comercial. Es miembro del directorio de AMSAM, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, y de IDEA, Instituto para el Desarrollo Empresarial de Argentina. Así que, amigos, vamos a tener una conversación. Para mí es realmente una alegría y un grato honor tenerla hoy a Silvia Bula como invitada. Contanos, después te voy a preguntar porque acabá de llegar de Manila, de Filipinas, ¿no es cierto? Pero recordar a la audiencia, que algunas veces hablamos, pero los temas, los días pasan. ¿Qué es ACVE? ¿Qué es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas? ¿Qué te motivó acercarte a la institución y cómo llegaste a ser la primera presidente mujer? Uf, bueno. Primero contarles que la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas es una institución fundada por Enrique Yó. Enrique Yó fue un gran empresario argentino que está en camino a convertirse en santo, si Dios así lo permite. Él hoy es un venerable y esto quiere decir que ya fue siervo de Dios, se comprobó un milagro y, por tanto, hoy ya es un venerable. Y él fundó esta asociación en Argentina hace 72 años que está compuesta por dirigentes de empresa, o sea, empleados de compañías grandes, multinacionales, también empresarios, dueños de empresa, también trabajadores en la vida empresarial, profesionales independientes, personas que tienen que ver con el quehacer empresarial y que nos une, que somos cristianos, es decir, algunos de nosotros somos católicos, otros son de algunos de los otros credos cristianos, y lo que queremos es llevar al mundo del trabajo el pensamiento social cristiano, o sea, decir que es posible tener empresas orientadas al bien común, trabajar para construir un mundo dentro de las empresas que está alineado con el mensaje de Cristo, con la esperanza, con lo que nos proponemos en nuestra vida personal como cristianos y tener una coherencia y poder llevarlo a la acción. Somos unas 1.200 personas en todo el país, aquí en Buenos Aires, que tenemos socios también de todo el país, estamos por cumplir los 1.000 socios en cualquier momento, estamos 994 creo que somos al día de hoy, pero más importante que el número es lo que queremos hacer, que queremos impactar la sociedad, queremos llegar al mundo de la economía con una mirada de bien común. Qué desafiante suena, o qué interesante y qué auspicioso, pero qué desafiante suena, sobre todo para una cultura como la Argentina, que no siempre tiene una buena mirada sobre el mundo empresario del trabajo. Y es verdad que a veces pasa que a algunas personas les parece como casi incompatible el tener un pensamiento cristiano y a la vez estar en el mundo empresarial, buscando el fin de lucro, el alcanzar resultados económicos. Y para nosotros no es incompatible, creemos que el trabajo es un medio de santificación, aquellos que lideramos empresas, creemos que también es un servicio que tenemos, parte de nuestra misión tiene que ver con llevar esas empresas a prosperar, para que sean muchas más fecundas, para que sus empleados alcancen niveles de satisfacción, para impactar a las comunidades donde estamos. Entonces creemos que no es incompatible y ninguno de nosotros somos santos, somos personas que todos los días luchamos para mejorar, tenemos nuestros defectos, lo que hacemos es revisarlos, pensar entre todos, compartir los dilemas que día a día tenemos en nuestra quehacer empresarial. Yo tengo 34 años de experiencia laboral empresaria y por tanto me ha tocado vivir en muchos mundos dentro de nuestro país. Entonces, y creo que es posible. Y qué interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo mencionás que es una entidad cristiana y Cristo pasó la mayor parte de su vida trabajando en la tierra y sin empresas no hay trabajo, ¿no? Así que parece muy auspiciante. ¿Cuáles son las principales actividades que desarrolla la institución, Silvia? Sí, tenemos actividades, bueno, acá me encanta ir a lo que Enrique decía cuando fundó ACDE, ¿no? Primero una actividad de comprensión y entender qué hay en el mensaje cristiano para el mundo del trabajo y el mundo de la economía. O sea, hay una parte de formación que tiene que ver con nosotros nos formamos para poder responder mejor a los dilemas del mundo y a los desafíos que tenemos. Por otra parte, también hay una camaradería entre nosotros que es parte de ese rol que quiso Enrique el cuando funda ACDE hace 72 años lo funda con un grupo de amigos. Y era empresario, obviamente. Y era empresario y comentó también que costó fundar ACDE porque llevó mucho tiempo porque había que ponerse de acuerdo y a veces los líderes empresariales tenemos nuestros egos tenemos nuestras realidades y también nos cuesta a veces ponernos de acuerdo. Entonces, bueno, una parte tiene que ver con la camaradería con acompañarnos con fusionar nuestros pensamientos también y otra tercera pata que es importante para nosotros es la de evangelizar el mundo del trabajo. O sea, nosotros tenemos un rol evangelizador y es parte de lo que nos legó Enrique y yo. ¿Y eso cómo se hace para evangelizar el mundo del trabajo? ¿Suena...? Suena... Bueno, por eso empieza por la conversión de los corazones, ¿no? O sea, un corazón que encuentra y abraza la fe abraza a Cristo puede cambiar toda su realidad. Entonces, ¿cómo empieza? Empieza por el corazón hacemos retiros espirituales organizamos, invitamos amigos hacemos peregrinaciones y tratamos de fomentar inicialmente la fe en cada uno de los miembros de ACDE e impactar en la sociedad en la que estamos. Eso es una parte pero es la parte más importante como construir una casa estos son los cimientos los cimientos es la conversión de los corazones estar predispuesto a poder llevar adelante la vida profesional profesional o empresarial con esta mirada con esta mirada. Qué interesante o sea que es o sea que es un trabajo que se hace sobre las personas que integran y cada persona se convierte después en un testimonio o un apóstol, digamos adentro de su empresa y ACDE es una entidad vos me dijiste al principio que es a nivel nacional hay distintas ACDE en las provincias ¿entiendes? Sí, sí pero vos venís también de Manila de Filipinas Sí hay una institución madre que nos convoca a todas las instituciones las asociaciones similares a ACDE en todo el mundo somos 40 instituciones en todo el mundo y lo que hacemos 40 en 40 países o sea es un impacto global importante y cada 3 años nos reunimos en un congreso global yo es el segundo que participo hace 3 años hace 2 años porque por la pandemia se había corrido un poco pero hace 2 años fue fue en Roma y esta vez en Manila y ahí nos encontramos todos hay un temario hay distintos expositores hay desafíos y desafíos que estamos viendo que estamos viendo en el mundo y queremos reflexionarlos entre todos y es un lindo momento y realmente los aprendizajes y lo que hemos ganado durante este encuentro en Manila bueno, terminaremos de procesarlo a lo largo de este tiempo y creo que va a iluminar muchísimas cosas de los pasos que vamos a emprender como que interesante después en el último bloque que siempre hablamos del futuro a lo mejor podemos volver a tu viaje a Manila y ver cuáles son esos temas que se consideraron en este encuentro que son más desafiantes hacia el futuro acá en este programa hemos hablado con distintos invitados sobre todo este cambio tecnológico que estamos aprendiendo no se siente pulgarcito frente a... pero bueno nosotros tratamos de verlo con una visión positiva todo cambio ofrece oportunidades aunque también temores ¿no es cierto? así que pero déjame primero preguntarte un poco ya en lo personal ¿cómo vos tenés una trayectoria como dirigente de empresa muy importante? ¿no? y sos presidenta o presidente de dos firmas de multinacionales digamos en la Argentina pero internacionales de un tamaño muy significativo ¿cómo conciliás? porque como si yo te entendí bien y alguna otra vez que hablé sobre esta entidad en este programa es la persona es socia no es socia de la empresa no es como la cámara empresaria no es como la asociación empresaria que uno va en representación de la empresa acá es Silvia Bula que es presidenta o presidente de la empresa dos preguntas que quiero hacer desde lo testimonial porque creo que es un testimonio muy valioso ¿cómo fue tu camino hacia llegar a ACBE a esa inquietud que saltó y cómo llegaste a ser la primera presidenta de ACBE que me parece fabuloso pero somos una sociedad éramos machistas ahora creo que ya no tanto pero bueno esto no es solo radio un gesto se lee también si no lo mira mejor que no lo mira y te hago la otra paralela es ¿cómo pudiste conciliar eso con tu rol en la empresa? si alguna vez tuviste alguna dificultad o cuestionamiento digamos bueno te cuento un poco cómo llego a ACBE sí yo además de estos roles empresariales soy madre estoy casada hace 29 años con Jorge y tengo dos hijos dos hijos hoy de 24 y 26 años Belén y Francisco por tanto había más roles para compatibilizar y vos sabés que el mundo empresarial tiene el trabajo hoy tiene una demanda muy importante de viajes de estar en distintos lugares después de la pandemia se alivianó un poco pero yo vengo trabajando hace un poquito más que la pandemia entonces poder compatibilizar esos mundos de ser madre de ser esposa también hija y muchos otros roles familiares y sociales que que tienen que ver con mi vida privada y además trabajar en el mundo empresarial con responsabilidades muchas veces más allá del país entonces con muchos viajes eso siempre hizo que mi prioridad cuando no estaba trabajando era mi casa mi familia mis hijos mi marido entonces no había mucho tiempo adicional para poder participar de este tipo de organizaciones siempre estaban como en el aspiracional yo siempre mantuve gracias a Dios recibí el don de la fe y siempre mantuve mi vida de fe pero no tenía la posibilidad o no encontraba el camino para participar en algo que pudiera conjugar mis mundos o sea mi vida de fe y mi quehacer empresarial y se dio que hace unos 12 años quien era en ese momento el presidente de DuPont la empresa en la que trabajé 30 años me invita a ACDE me dice Silvia yo conozco quien sos él conocía mucho de mi vida de fe de mis de mis devociones de muchas cosas que eran muy propias y eran notorias y entonces él me dice vos tenés que acercarte a ACDE y bueno y llegó en un momento justo mis hijos ya estaban un poco más grandes y se dio que yo tenía un poco de disponibilidad mayor de tiempo para poder participar entonces ahí empecé tímidamente entre una cosa y otra pero bueno soy una mujer muy apasionada por todas las cosas que emprendo entonces enseguida me conecté con una comisión con otra comisión y fui teniendo como un poco más de exposición eso que a veces las mujeres no siempre tenemos entonces y así fue que que estuve el último tiempo antes de ser presidente yo estuve a cargo de una comisión que tenía que ver con el armado de ACDE a nivel país trabajando con las ACDE desde los distintos lugares de nuestro país y eso me dio mucha posibilidad también de que me conozcan otras personas dentro de ACDE es una organización muy grande la decisión de quien va a ocupar el lugar de presidente la toman los presidentes anteriores está muy lindo eso porque es como que hay una cadena de cuidado de la institución que tiene que ver con los presidentes anteriores y bueno y en ese trabajo que yo emprendí entiendo que ellos vieron que yo podía ocupar esta posición y creo que que de ahí surgió esa posibilidad que maravilla congratulación que lindo es conversar con Silvia una mujer una dirigente una empresaria y que logra una madre de familia que logra conciliar estos roles me gustaría abundar en esta segunda parte del programa en el rol de la mujer en el rol de la mujer actual en un mundo que ha ido cambiando y llevas muchos años trabajando antes si querés me comentabas antes de contestar ese punto si querés antes de dejar un poco de lado después volvemos pero aquellas personas que quieran acercarse a la institución ¿pueden hacerlo? Sí, sí es muy fácil es muy fácil y la institución está muy abierta tanto para profesionales chicos que empiezan sus carreras que están estudiando y quieren un poco de guía es muy fácil porque con solo buscar en Google no más www.acde.org.ar ahí van a encontrar la web de ACDE y ahí se van a encontrar en cómo con todas las actividades que hacemos normalmente muchas actividades abiertas también que pueden participar y conocer la institución si no se quieren acercar directamente tienen ahí el mail para contactar o el teléfono para llegar hasta alguna persona interesante porque hablaste de la gente joven ¿no es cierto? uno pensaría dirigentes de empresa hay que ser gerente director pero sí bueno una cosa que somos muy conscientes que para generar para crear esos líderes del futuro para también para acompañar a las personas que se van que van a muchos profesionales independientes bueno cuanto antes empiece esa formación mejor y por eso estamos como muy abiertos a tener y tenemos programas específicos donde mentoreamos a esos jóvenes profesionales o estudiantes para que puedan alcanzar su máximo potencial también con la coherencia con sus valores magnífico 72 años usemos como excusa ese tiempo ¿no? ¿cómo ha cambiado el mundo? 72 años en hablar pero en los últimos 30 y la mujer ha ido adquiriendo un rol muy distinto al que había antes y a veces uno se siente incómodo soy padre de tres hijas de cinco hijos tres mujeres y dos varones así que nada me hace feliz que mis hijas mujeres crezcan se desarrollen pero evidentemente es un desafío este cambio ¿cuál es tu experiencia tu testimonio cómo fuiste adaptando esta compatibilizar este rol de mujer madre mujer cristiana a los valores tradicionales del cristianismo en un mundo que está dejando de lado aparentemente esos valores bueno en fin me gustaría que nos hables como mujer ahora ¿cómo fue tu experiencia como mujer? ¿cómo es actualmente? sí yo cuando comencé mi carrera a los 21 años yo soy rosarina yo estudiaba en Rosario y faltaba muy poco para recibirme y quería crecer a través estudiar licenciatura en estadística una carrera muy especial y al estudiar licenciatura en estadística te formás para varios ámbitos y en algún momento tenés que hacer una opción ¿cuál es tu cuál es tu ámbito que querés desarrollarte? naturalmente el ámbito más propicio es la investigación o también la parte de estadísticas y censos yo elegí el quehacer empresarial o sea yo cuando estaba estudiando sabía que me quería dedicar a la estadística aplicada a la empresa entonces salí a buscar oportunidades que estuvieran relacionadas con eso que yo soñaba y me apareció muy tempranamente cuando estaba terminando ya había terminado de cursar pero todavía tenía que rendir las materias una oportunidad en DuPont en una planta en Mercedes provincia de Buenos Aires que eran 250 kilómetros de mi casa pero unas 4 o 5 horas de colectivo para llegar y bueno y la oportunidad era una pasantía full time pero había que vivir adentro de la fábrica entonces yo a los 21 años mis padres realmente siempre me acompañaron en todas las locuras que se me cruzaban y ellos me acompañaron y me fui a vivir adentro de la fábrica esta fábrica en DuPont bueno era ese concepto de la familia del dueño o sea la fábrica en la que yo vivía era una fábrica que venía de haber sido en algún momento una empresa familiar que fue creciendo pero sus directivos vivían adentro de la fábrica tenían una casa adentro de la fábrica y después había con el tiempo se fue modificando había casas en el vecindario para los gerentes de la de la empresa pero bueno había como un como si fuera una no sé una pensión para los estudiantes esa casa se había transformado en una pensión para los estudiantes que llegaban porque siempre había en la Mercedes no había justo las las disciplinas que la fábrica requería entonces traían los ingenieros químicos de Santa Fe y también de San Juan bueno licenciados en estadística traían de Rosario solamente de Rosario en ese momento era el único lugar donde se estudiaba entonces ya como para volver a tu pregunta inicial yo tuve que tomar algunas decisiones muy tempranamente en mi carrera entonces elegí el quehacer empresarial y bueno llegué a la planta y éramos muy poquitas las mujeres en la planta y sí pero bueno eran otros eran realmente otros tiempos muchos hombres muchos hombres entonces había como distintas conductas estaban los que desafiante la convivencia trataban de como de adoptarte casi como una hija entonces estaba esa conducta paternalista que para algunas cosas era buena pero para otras comenzaban a tomar decisiones y vos decías me vine de mi casa paterna hasta acá para hacer una carrera y bueno me gustaría que me pregunten qué quiero hacer qué no quiero hacer cómo elegir entonces esa también es un tema que yo después creciendo y dedicándome a los recursos humanos siempre trabajo sobre los líderes para que no tomen decisiones sobre específicamente sobre las carreras de las mujeres porque muchas veces dicen no esta posición se va a tener que ir a vivir a tal país o se va a tener que no recién fue mamá está embarazada se acaba de casar o se acaba de separar y tiene muy lejos o sea lo que no debemos hacer es tomar decisiones por otros por nadie pero en particular el caso de las mujeres creo que a lo largo del tiempo han padecido estas decisiones que toman es una protección que puede ser un poco buena pero muy mala muy nociva para el crecimiento de estas mujeres que tal vez desean crecer lo que pasa que a uno que la vio del otro lado le ha costado mucho porque uno se formaba y le decían bueno el asiento a las mujeres vos vas a hacer el servicio militar si hay una guerra te vas vos a la guerra las mujeres se quedan en casa y yo en esto a veces diciendo discuto con la ideología feminista no con el tema este porque no es que uno lo hacía porque se lo hacía por formación lo hacía porque quería proteger el tema de cultura también o sea como fuimos educados y no está más yo creo que el problema no hay que enojarse con no pero no pero a veces se sacan de contexto las cosas no es varones contra mujeres no no es así es un cambio cultural tal cual y estamos aprendiéndolo todavía me parece si si es un camino es un camino y también las mujeres estamos aprendiendo no claro los dos estamos aprendiendo me gusta escribir ¿sabes? y la vez pasada puse en una en un relato una escena que me chocó muchísimo y que creo que venía en el subterráneo y venía una pareja joven ella embarazada varios meses y él cómodamente sentado ¿eh? y y ella parada enfrente y conversando de lo más naturalmente que en otra época yo le hubiera dicho a él algo este che yo son no sé qué bueno de todo le hubiera dicho y ahora hay que callarse la boca tiempo moderno me incomoda ¿qué voy a hacer? no 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 en esta época hay que prepararse para que la mujer que necesita el asiento lo va a pedir yo por eso nunca me siento lo voy a pedir pero bueno eso es es circunstancial pero lo lo trascendente es que volviendo a tu carrera ¿cómo pasaste de la licenciatura de la licenciada en estadística Silvia Bula que es una tarea más bien yo soy economista así que sé también cuál es esa formación lógica y que te enfrasca a recursos humanos y después estudiaste coaching ¿no? es un cambio sí es un cambio pero no fue no fue abrupto cuando yo estaba en la fábrica en esta fábrica tan linda en Mercedes que trabajé por un tiempo después hubo una oportunidad en el medio me puse de novia con mi marido mi marido vivía en Buenos Aires entonces ya no me quería quedar en Mercedes sino que quería estar más cerca de mi marido ya teníamos un proyecto de familia y me fui a otra planta más grande de la empresa en Berazategui entonces del norte al sur claro me trasladé a Berazategui nos fuimos a vivir a Buenos Aires ahí nos casamos fue toda toda una una movida y en ese proceso también me di cuenta que estaba falta de herramientas para tener un crecimiento entonces decidí emprender hacer un MBA hacer un máster en ese momento no había tantas alternativas tomé una de las dos alternativas que había en el país entonces empecé a hacer mi máster y al hacer el máster me di cuenta que me interesaban otras cosas que no era ajeno para mí pero yo fui la típica que tenía facilidad para la matemática entonces me encantaba la matemática porque me era muy natural muy fácil así que estudié una carrera muy relacionada con la matemática pero no matemática teórica sino aplicada aplicada pero bueno pero había algo en mí que estaba conectado con lo social por mi vínculo también muy religioso y también muy con lo comunicacional entonces siempre me interesó esa parte entonces cuando hice mi máster me doy cuenta que hay otros aspectos de la vida corporativa que también me interesaban y entonces ahí cambié al área de calidad dentro de la empresa ya no estaba en procesos que era donde yo estaba en procesos industriales pasé al área de calidad en el área de calidad me di cuenta que la mayoría de los problemas de calidad estaban relacionados con las personas que una persona no le contaba a la otra y por tanto la otra terminaba haciendo un trabajo mal que un grupo entero decidía no colaborar o podía pasar no sé por ejemplo que hubiera un conflicto en un equipo y ese equipo finalmente no tuviera los resultados que el otro equipo sí tenía porque se llevaba muy bien y trabajaba en equipo entonces con eso me di cuenta que había otras cosas que me gustaban me interesaban y paralelamente en Dubon yo tuve la fortuna de que era una empresa muy orientada a un programa de liderazgo entonces ellos entendían que para formar un líder tenía que pasar por distintos sectores entonces hubo una oportunidad en recursos humanos y yo me estaba formando para ser gerente de planta o sea que era el plan que tenía de carrera entonces mi director que era un gran líder dijo para formarte para ser gerente de esta planta vos tenés que ir un tiempo a recursos humanos y hay una opción fui a recursos humanos y no me fui más me encantó me encantó entré por lo más numérico con pensaciones y temas más relacionados con los números pero de a poco fui viendo otras cosas y me fui apasionando de ver cómo las personas influyen en los resultados de los negocios y eso es lo que hasta el día de hoy hago es lo que haces ahora y uno claro porque uno se imagina el rol de recursos humanos mirándolo con una visión retrospectiva más como el que manda a las personas pero en realidad me imagino que tiene que ver por lo que vos decías más con la resolución hasta de conflictos humanos tal cual ahí es donde se nota la diferencia entre un equipo que logra buenos resultados y uno que logra grandes resultados o sea algo pasar esa barrera tiene que ser un equipo que pueda que pueda llevarse bien aprender resolver sus conflictos no estar todo el tiempo llevándonos bien porque no tienen conflictos sino porque los resuelven y pueden seguir adelante y encontrar más oportunidades entonces eso sí me apasiona y bueno ya es ahí es por eso que después estudié coaching y también hice en el medio algunos estudios sobre recursos humanos que siempre me apasionó y me imagino que eso y te habrá ayudado también a actuar hoy como presidenta o presidente perdón de una institución como ACDE y ahora seguimos conversando perdón con Silvia Bula presidente de ACDE y presidente también de Danico Argentina y bueno todos los no voy a repetir todos los cargos porque son demasiados pero en este último bloque Silvia después hablar un poco de los desafíos del futuro pero para terminar de completar el tema del rol de las mujeres estamos en un mundo a veces con mis amigos más tradicionales les digo cuando éramos chicos en Argentina eran 22 millones de habitantes ahora somos 50 y la diversidad se nota somos mucho más diversos somos más y al ser más somos más diversos cómo manejaste o cómo manejás el tema de la diversidad humana en la empresa y sobre todo esta diversidad que quizá no debería llamarse así pero entre el hombre y las mujeres y vos me mencionabas el tema de los cupos que es un tema discutible y conflictivo que haya cupos cupos para mujeres o cupos para lo que sea ¿no? ¿cuál es tu visión? bueno mira yo te lo voy a responder en palabras de una gran líder mujer que es Christine Lagarde tuve una reunión global de mujeres un encuentro global de mujeres en México hace unos 5 años y Christine Lagarde dijo cuando yo era joven creía que no eran necesarios los cupos que las personas que tienen determinadas capacidades y potencial iban a lograrlo por sus propios méritos cuando ya crecí tuve más posibilidades de ver los mecanismos sobre los cuales se toman las decisiones llegué a la conclusión que los cupos ayudan a las mujeres a crecer y a tener una oportunidad yo considero que es así también ¿por qué? porque hay muchísimas mujeres que egresan de las mejores universidades hay muchísimas mujeres que tienen grandes carreras y que tienen potencial increíble pero si uno mira la cantidad de mujeres que hoy tienen una posición de liderazgo en Argentina mismo lo miramos siguiendo los directorios de todas las compañías son menos de 20-30% 20-25% entonces ¿qué pasa? y mujeres se forman cada vez más cada vez hay más mujeres si uno mira los MBAs y mira las universidades hay cada vez más mujeres formándose y no se logra la paridad ¿por qué? ¿y por qué es buena la paridad de género? y es buena por la diversidad de pensamiento que da personas con distintas distintos tipos de diversidades podría ser una diversidad de origen yo soy de Rosario y me pongo a pensar con gente que viene de otros lugares y probablemente más se enriquece ese diálogo esa conversación y en cambio si somos todos rosarinos pensando si bien somos muy buenos los rosarinos probablemente el el producto no sea el mismo y lo digo así por una diversidad distinta entre hombres y mujeres es lo mismo necesitamos el pensamiento de la mujer para cada cosa que emprendemos y el pensamiento de la mujer es lindo que esté entonces los cupos ayudan a eso entonces algunos pueden decir que es en contra de la libertad de mercado el fijar que tiene que haber un cupo cuando hay una minoría yo yo participo hace muchísimos años distintos eventos corporativos y aún las mujeres tienen un lugar minoritario me sorprenden las dos cosas te voy a ser muy sincero a mí me hace ruido el tema de los cupos porque me suena artificial digamos este sí me suena que déjame cuestionarte un poco pero sé que me vas a retrucar muchas mujeres piensan también en esto como vos claro porque suena como en aquella época que hablábamos la firmative action que usaban en Estados Unidos porque suena como suena como una sobreprotección suena eso también entiendo que a veces los cambios culturales son difíciles la diversidad a esta altura de la vida por lo menos no me queda ninguna duda que la diversidad que el aporte de la mujer al mundo al mundo social económico es enorme y el cambio ha sido fenomenal el voto femenino en Argentina en la década del 40 uno lo piensa ahora y no no puede entender pero y pero me pasa eso y y claro me acuerdo cuando yo era más joven que había dos barreras para empezar en el mundo del trabajo a los hombres nos costaba si no habías cumplido el servicio militar suena horroroso suena viejísimo pero bueno pero era así y si no habías cumplido te iban a llamar claro te iban a llamar y vas a tener que dejar el puesto bueno mira fenómeno Javier llámame cuando termine la colimba fenómeno y con las mujeres yo he escuchado creo que siempre fue una barrera porque las empresas decían no claro lo que pasa que se va a quedar embarazada va a ser madre y se va a ir entonces desde ese punto de vista entiendo que los cupos pueden ayudar pero te confieso que todavía me sigue costando me sigue pareciendo antinatural que creo que las mujeres o lo que sea pero te cuento algo las Naciones Unidas había hecho un informe antes de la pandemia que para lograr la equidad de género al igual que está en el mundo en el mundo del liderazgo y del trabajo hacía falta 120 años para que se logre naturalmente después de la pandemia el estudio dice que 300 años ¿por qué? porque no se ha roto un equilibrio que para que naturalmente las personas por sus propias por las propias elecciones que se hacen lleguen a a que esto confluya en una equidad una paridad donde tengamos estos grupos armónicos y que fueron decididos por tanto hace falta esperar 300 años que tus hijas que mi hija tengan que esperar 300 años ¿cómo se puede ayudar? obviamente hay mil maneras de ayudar y algunas maneras son equilibrar la cancha por ejemplo hay políticas que pueden crear las empresas yo tengo la posibilidad estoy en trabajo en una empresa multinacional enorme que tiene estándares muy altos con respecto a equidad de género pero por ejemplo tenemos una política de paternidad y maternidad de 4 meses o sea un operario de la planta nuestra cualquier planta en el mundo va a ser padre tiene 4 meses de licencia al igual que una mujer por tanto esa situación de que una mujer no sé si la tomo mira recién se casó va a estar embarazada bueno ahí se igualó entonces hay cosas que se pueden hacer para mejorar las posibilidades está bien te quiero volver a tu viaje a Manila que nos quedan pocos minutos y mirando vos mencionaste que se hablaron de los desafíos ¿cuáles son? ya sean los que viste en Manila los que a vos te parecen ¿cuáles son los desafíos que ves a futuro? bueno la tecnología se habló como en todo en todo ámbito donde estamos se habla de la inteligencia artificial de cómo nos está impactando y cómo nos va a impactar y cómo hacer que los valores atraviesen esas esas decisiones el Papa ha hecho una encíclica justo estábamos en Manila cuando se 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 emitió la nueva encíclica del Papa y habla de esto ¿no? que cosas nos recuerdos que tenemos que no va a poder nunca la inteligencia artificial reemplazar y lo dice de una manera hasta habla del repulgue de la abuela haciendo empanadas ninguna inteligencia artificial va a poder o esos perfumes de nuestras casas ¿no? yo trabajo en una empresa de perfumes así que imaginate que el tema de los perfumes es muy importante pero hay cosas que no se van a poder hacer si no es por el el talento del hombre del hombre y de la mujer por tanto bueno de los desafíos tecnológicos y y como el hombre se adueña de esos desafíos tecnológicos y no no todo lo contrario que que podría pasar se habló de la sustentabilidad y como estamos dañando al mundo hoy desde nuestras empresas desde lo que hacemos como cuán responsables somos sobre la huella que nuestras empresas están dejando se habló también del bien común en qué medida nuestras nuestro accionar empresarial está o no relacionado con el bien común y esto una empresa de una gran empresa mexicana un ejemplo de una gran empresa mexicana que que estuvo compartiendo unos postulados como si fuera un examen de conciencia para para las empresas ya no para las personas sino para las empresas con respecto al bien común cuán lejos o cerca estamos en nuestro accionar con muchísimas preguntas un examen de conciencia y eso deriva esto en una app lo armaron algo fantástico como deriva en un plan de trabajo para mejorar nuestra adhesión en cuanto al trabajo con los colaboradores con la sociedad donde está inserta la compañía los productos mismos que las compañías estamos elaborando así que fue como y con la mirada esperanzadora que eso es lo que nos distingue a los cristianos así es que en todo en toda dificultad sabemos que está tenemos nuestro líder que que ha vencido la muerte entonces si él ha vencido la muerte como nosotros en la dificultad nos podemos perder nos podemos desanimar que lindo que lindo mensaje me parece un lindo mensaje final un muy buen epílogo Silvia menos que quieras pero estoy muy feliz gracias por la invitación y creo que tenemos todos que volver a nuestros valores aquello que aprendimos en nuestras casas el cristianismo se edificó en la conversación conversación en las casas los primeros cristianos hablaban entre ellos y bueno buscar eso eso que nos diferencia y que nos une y construir a partir de eso algo mejor ¿no? cuánto nuestro país necesita eso también y te leo y te voy a usar una frase tuya y dejar una huella dejar una huella y me leíste el pensamiento porque justamente la última canción que vamos a escuchar de Diana Amarilla se llama Dejando Huellas que creo que es una invitación que te agradezco mucho que nos hayas dejado la huella en el programa un placer haberte tenido espero amigos y amigas de la audiencia que lo hayan disfrutado tanto como yo y ahora disfrutamos de esta última canción de Diana Amarilla y nos encontramos la semana que viene si Dios quiere muchas gracias escucha nuestra programación en vivo en fmradiocultura.com.ar y nos vemos